El hombre creador y moderno presenta 10 fisuras leves, por lo que se buscará apoyo de profesionales del INVAL para su restauración. El edificio del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara no presenta fallas estructurales ni representa riesgos para los visitantes. El temblor de 7.7 grados que se sintió en Guadalajara este 19 de septiembre provocó 10 fisuras en el mural El hombre creador y moderno, que el artista José Clemente Orozco pintó en la bóveda del Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Dichas fisuras están sobre trabajos de restauración anteriores, los cuales son únicamente en el mural, ya que el edificio no presenta daños estructurales, señaló el coordinador de servicios generales de la Coordinación General de Servicio Administrativo e Infraestructura Tecnológica, ingeniero Esteban Segura Estrada.